Hoy nos permitimos esta licencia porque es noche de Halloween, noche de brujas, de zombis. Y aquí me ven disfrazada para la ocasión, yo ya tengo mi disfraz. Esta noche van a deambular por toda la región, monstruos, zombis, fantasmas, esqueletos. Nos vamos a adentrar ahora en un pasaje terrorífico por los sótanos del Palacio del Infante Don Luis de Boadilla del Monte. Julio Nieto, ¿quién dijo miedo? Nosotros desde luego lo tenemos y mucho, yo te he reconocido por la voz exclusivamente. Gente, cuidado porque estamos hablando de un pasaje del terror que no es cualquiera. Fijaos lo que nos recibe aquí, está inspirado en un instituto, en un instituto americano. Y lo primero que vemos al entrar por aquí es esta sala del director, una sala de director muy agradable. Os advierto que los menores de 12 años deben venir acompañados y además van a tener la suerte de tener una puerta de escape por si acaso se arrepienten. Algo que seguramente va a ocurrir con nosotros. Os invito a seguir entrando en este lugar, a ver si somos capaces de transmitiros el verdadero miedo que tenemos ahora mismo. Cada una de estas salas está decorada de manera que nos recuerda, como decimos, a un instituto americano. Va a estar abierto desde las 7 hasta las 11 de la noche. La entrada es completamente gratuita y como veis hay que tener las cosas muy claras y ser muy valiente para ser capaces de transitar por este terrible instituto. Terrible desde luego.